Gracias, deputado presidente. Es una intervención muy difícil, porque corres el riesgo de ser malinterpretado. Pero políticamente correcto es este dictamen y tiene problemas de fondo. Esta determinación y las medidas que se han tomado con anterioridad no han movido un milímetro la violencia en contra de las mujeres. No han ayudado en nada en generar más conciencia, erradicar, generar condiciones de igualdad. Yo estoy absolutamente a favor de erradicar toda violencia, toda discriminación, todo acoso, todo abuso, todo atropello, toda falta de obligación de un varón respecto a sus responsabilidades con su compañero. Y sin embargo, bueno, ya están empezando a provocar, pero no son capaces de votar que la mujer decida sobre su cuerpo libremente. Siguen saboteando el derecho de las mujeres a decidir plenamente y ejercer plenamente su sexualidad. Esta hipocresía se llama, esta iniciativa no va a mover un milímetro la violencia en contra de las mujeres, en las colonias, en los barrios, en los pueblos, en las comunidades. Un milímetro no lo va a mover. Van a seguir siendo víctimas de esa violencia. Y sí se va a utilizar perversamente, como se ha utilizado hasta la fecha, para sacar de toda actividad política a compañeros y a compañeras. Les digo a las mujeres que 20 por ciento de quienes están en el padrón de violentadores son mujeres, si creen que a ustedes no les va a tocar. Les digo que el poder judicial está totalmente corrompido. Les digo que la justicia se tuerce en este país y que el pueblo no tiene justicia. Y que hasta este momento se ha utilizado para sacar de la actividad política a compañeros y compañeras este tipo de legislaciones. Eso es lo que está sucediendo a la fecha, compañeros y compañeras. Por lo tanto, me parece una… porque además no hay proporcionalidad de lo que hayas hecho. Da igual que te acusen de una violencia cualquiera a de una gravísima. Quedas con muerte civil de por vida. La Suprema Corte, que no son santos de mi devoción, ya echaron atrás legislaciones de esta naturaleza justo por este problema. Que no hay proporcionalidad, que se violan derechos humanos, que se mete en un solo saco y en el mismo costal conductas de lo más diverso y con los más diferentes niveles de gravedad. Yo insistí en la Junta de Coordinación Política y no han hecho caso porque nadie se atreve a decir en tribuna lo que está pensando sobre estos temas. Se deja ir por la presión enorme que hay, legítima de compañeras y compañeras preocupados de que hay igualdad y se erradique la violencia en contra de las mujeres, pero que esto políticamente le sirve a un sector de la población, pero no al pueblo. Al pueblo, a las mujeres del pueblo no les cambia absolutamente nada. Por esta razón pido que se retire el dictamen, que se revisen estas preocupaciones y que se presente una vez resuelto este tipo de planteamientos que estoy haciendo. Le pido al compañero Noroña que concluya, por favor. Porque es totalmente injusto que tengamos que hablar en contra, tiempo de que dejes de ser sepulturero del PRD, eso es tiempo. Entonces, los mozos, ahora violentador, porque le digo mozo panteonero. Les pido que cese ese diálogo. Yo estoy planteando un tema de fondo, estoy planteando un tema fundamental. Les pido, por favor, que dejen concluir al orador y que se eviten diálogos, por favor, que concluya el orador y que se eviten los diálogos. Que termine la hipocresía sobre este tema, que vayamos al fondo y no… Me permite el orador, me permite el orador… Sí, cómo no. Diputado Godoy, ¿con qué objeto? Sonido a la curul del diputado Godoy. Adelante, diputado Godoy. Sí, señor presidente, con mucho respeto, yo creo que no es diálogo. Alguien le está gritando a otro, le está faltando al respeto y eso, y más viniendo de alguien que siempre que sube insultas o esmente al presidente. Entonces, yo sí creo que debió de haberle llamado la atención a quien ofende al orador, no al revés. Esa sería mi moción de orden, señor presidente. Ese fue exactamente el sentido de la expresión que acabo yo de hacer. Continúe el orador, si me hace favor. Termino, diputado presidente, y agradezco. Yo les pido, de toda buena fe, que no nos fuercen a un debate duro sobre un tema donde tenemos coincidencia en lo fundamental, que es erradicar toda violencia y toda discriminación en contra de las mujeres. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.